Presentamos el milagro. Antes del huracán Mich, la tranquilidad reinaba en aquel lugar, una comunidad de gente laboriosa. Nadie podría pensar que aquel año de 1998 traería la mayor tragedia a nuestro país. Pero como le decía, nadie se imaginaría que ese año sucederían tantas desgracias, tanta pérdida de vidas humanas y pérdidas materiales. Había en aquel pueblo una señora muy querida a la que llamaremos Rebeca. Sus hijos la habían abandonado buscando mejores horizontes y de su esposo no se sabía nada. Buenas, buenos días doña Rebeca, ¿qué tal está? Amigo, ¿cómo está? Buenos días. Pues aquí, hombre, viendo que usted siempre se mantiene pollón, hombre. Gracias. Y bien de salud por lo que veo, mire. Y hay otras mujeres ahí del pueblo, a pesar de ser jóvenes, solo son hachaques, papas. No, es que la juventud de ahora lleva una vida desenfrenada. ¿Verdad? Piensan que el cuerpo no se cansa, que van a ser jóvenes toda la vida y hacen muchas cosas en contra de ellas mismas. Sí, hombre. Sí, así es. Sí, hombre, todo lo que usted dice es cierto, fíjese. Viera cómo hay muchachos en el pueblo que ya fuman esa marihuana, como marihuana y esa papada, hombre. Las papadas buenas no aprenden esos chiquines diarios. Sí, pues tío, ya le andan poniendo. Son los vicios, aprenden esos guirros, hombre. Bueno, ¿y se acuerda del hijo de Polita? Aquel muchacho que era alegre y trabajador. Sí, ya sé quién es. El de Polita, sí. Por cierto, que ya días que no lo veo. No, mira que quedó loco. Sí, hombre. Se quedó arriba el fregado. No, hombre, con esa papada, la marihuana. Y todo por andar con malas compañías. Se llevaba con unos picaritos ahí. Sí, hombre, sí. Hasta dicen que estaba metido en una mara, ¿va a creer usted? Esos son muchachos equivocados que tienen unas leyes tontas dictadas por el diablo. Eso es, mire, eso es. Sí, porque si fueran cosas de Dios, solo le harían el bien a la humanidad. Sí. Pero como al maligno le gusta ver pleitos y muertos, ellos se convierten en hijos de la oscuridad. Sí, es cierto, mire, sí es cierto eso. Uy, qué bonito habla usted, fíjese. Sí, por eso me gusta venir a platicar con usted, mi doña. No, fíjate que vos sos joven y nunca te he visto metido en problemas. Sí. Le ayudas a tu papá en el campo, eso me agrada. Sí, sí, mire, ahí le ayudamos al maestrito. Y me gusta venir a platicar así que con esa voz que tiene usted, lo envuelve aún así como... ¡Ah, déjate de cosa, vos! Pues sí, fíjese, yo siempre me llevo con mi papá ahí, fíjese. Es que él desde chiquito nos ha enseñado a trabajar, mire, desde chiquito, sí. Y nos da consejos ahí, el viejito, para que nos metamos en problemas, mire, si nos mantengamos alejados de esos vicios y de esos mareros, mire que pobrecitos, sí, pobrecitos, mire. Yo digo pobrecitos porque es que ellos son enfermitos y no saben lo que están haciendo, hombre. A mí me da lástima verlos porque sé que ahí hay muchachos y muchachas muy inteligentes. Pero, escúchame, pero algún día Dios les alumbrará el camino verdadero, eso es lo que yo digo. Sí, ojalá algún día, mire, pobrecitos. Bueno, ¿y para dónde va, hombre, doña Rebeca? No, pues a buscar unas flores para el corazón de Jesús. Ah, ¿y qué? ¿La va a llevar a la iglesia? Ah, no, mi hijo, a mi casa. Es que soy muy devota del corazón de Jesús y de la virgencita de su llave. Ya veo. Allí en la casa les hice un altarcito. Ellos son mi única compañía. Sí, hombre. Pero qué mejor compañía que es, hombre, doña Rebeca. Ya ve usted. Bueno, ¿y sus hijos al fin, hombre, doña Rebeca? Yo hice todo por criarlos con buena educación. Aunque pobres, nunca les faltó nada. Sí. Pero cuando los hijos crecen se enamoran o se van en busca de fortuna. No se han comunicado conmigo. Qué bárbaro, mire. Es que el corazón del hombre es así. Se aleja de quien bien lo quiere. Ya ve usted. Bueno, y yo por eso le digo que me gusta platicar con usted, mire, porque uno aprende cosas buenas. A mí también, vos. Y además no le guardo rencor a ninguno de ellos. Eso está bueno. Es más, todos los días están presentes en mis oraciones. Y aunque no las veo, sé que están bien porque mi oración los alcanza y los protege. Qué bonito, mire. Bueno, y yo ojalá que todas las madres fueran así como usted, mire. Ojalá. Sí, fíjese. Pero viera qué problema. Y ahora está hasta botado. Dejan a los guirros ahí por cualquier lado, mire. Ay, los aborchan a los impotentes. Sí, pero ese es un gran pecado, un gran pecado. Sí, hombre, ni lo quiere el señor Diosito, mire. Ni quiera Dios, mire. Pero bueno, ya no vaya a ningún lado, mire. Allá atrás de la casa, mire, hay un gran jardín de flores para que lleven las que a usted le guste. Mire, ¿qué le parece? No, hombre, de la virgencita de suya, mire. Sí. Sagrado corazón. Te lo agradezco mucho, mucho, mucho. No, hombre, no se preocupe. Pase por aquí, mire. Véngase. Gracias, muchacho. Véngase por aquí. Que Dios te bendiga. Doña Rebeca le daba buenos y excelentes consejos a los jóvenes, así como a los viejos. De vez en cuando recibía visitas en su casa de sus amistades y de gente que necesitaba un buen consejo. Su casa estaba ubicada en el centro del pueblo. Por eso era de fácil acceso para quienes la buscaban. Un día llegó un señor. ¿Se puede? ¿Cómo no? Pase adelante, don Fabio. Aquí le traigo unas cositas que le van a servir, mire. Ay, gracias, qué bonitas. Usted siempre da buen corazón conmigo, don Fabio. Pero siéntese que acabo de hacer un buen cafecito. Me encanta ese cafecito que hace usted. Es que le da un toque especial. Yo no sé cómo es que hace. Bueno, gracias. Y a don Fabio. ¿Y la familia cómo está? Pues para ser sincero, andamos mal, hombre. Muy mal. Hay algún enfermo en la casa. ¿Qué es lo que sucede? El enfermo soy yo. No ve que me dio por andar con otra mujer. Que solo me sacó pisto, viejo. Pues es que las picaritas buscan a los viejos para sacarles lo que pueden. Pero, perdonando la palabra, muchos viejos son papos. Se dejan llevar por unas bonitas piernas y por un buen cuerito. Y ahí es donde se los lleva quien los trajo. Sí. No ve que el que tiene un amante no sabe que está manteniendo a dos. ¿Cómo que manteniendo a dos? Sí, al amante y al chavo que ya tiene. Porque casi todas tienen un chavo al que mantienen con el dinero del viejo. Es verdad, ¿y qué te dice la verdad? Y todavía sigue viendo a esa mujer. No, no, ella no. Pero me he quedado algo así como enamorado todavía. Pues busque qué hacer para que se le olviden esas tonteras. ¿Qué es vago? Me imagino que gastó mucho dinero en ella, ¿no? Sí, vendí seis vacas, imagínese. Oh, sí. En eso quedan vendiendo las cosas que tienen. Hay que ver. Pero vale más que ya dejó esa mujer. Encomiéndase, don Fabio, el sagrado corazón de Jesús, para que le quite los malos pensamientos. Ajá. Mire, vaya a la pulpería, compre una candela para que se la prenda aquí en el altarcito. Ajá, tiene razón, mire, tiene razón usted. Ya regreso. Vaya, ahí lo espera. Doña Rebeca iba a la iglesia del pueblo y platicaba con sus amistades de las cosas que pasaban en el mundo. En esos días se dijo que se estaba formando un huracán en el Atlántico, cerca de las costas de Nicaragua. Los encargados del centro de huracanes de Miami lo bautizaron con el nombre de Mish. Y se decía que había tenido su origen en las costas de África. No había ninguna preocupación en nuestro país porque la dirección que había tomado el fenómeno era incierta. Vea, doña Rebeca, por ahí les oí decir que tenían una reunión de brujos en la costa norte. ¡Ave María Purísima! Sin pecado concebido, hombre. Eso sí es preocuparse, muchachos. Esos hombres son de mal agüero. Con brujos. Y le rematen, dicen que las emisoras, dicen que viene un huracán. ¿Cuándo dijeron eso? Hoy en la mañana. No, ya siento. Sí, lo dijeron, sí. Sí, como que va a caer en la costa norte. Dios quiera que no nos vaya a causar daño en el país a ese huracán. Y le han clavado, y sabe que le han clavado un nombre bien raro. ¿Ave, cómo se llama? Pues se llama Miss. Sí, se llama el condenado, mire. Y si usted se fija, doña Rebeca, se está poniendo oscuro el cielo. En eso me fijé desde la mañanita. Oscuritiva está poniendo oscuro el cielo. Parecía que eran las cuatro y en realidad eran las cinco y medio de la mañana. Debe ser por ese tal Cuit. Sí, por el Cuit. El Cuit. No, doña. ¿El Cuit? No, Cuit, no. Se llama Mish. Mish. Ah, pues sí, el mencionado Mish. Así es la palabra, Mish. No, pero insisto, se está poniendo muy oscuro el cielo. Miren, más negrito. Eres el por esos brujos que quién sabe qué maldades estarán planeando. A eso lo dirige el meruñudo. Esa es una gran verdad. Buenas. Doña Rebeca, ¿qué tal está? Hola, muchacho. ¿Y la familia cómo está? Hoy no vi a tu papá en la iglesia, vos. No, mira que se torció un tobillo el condenado, hombre, ahí cargando un maíz. Sí, ya lo sobaron. Uy, ya lo sobaron ni quiera yo. Ya fuimos, hombre. Y eran que eran gritos los que pegaba ese hombre. Ya me imagino. Sí, fuimos allá donde Doña Juana, mire que tiene una mano especial esa doña para sobar, mire. Un poquito hinchado ahí el maestrito, el pie, pero lo tiene bien vendado. Decirle que no se vaya a desmandar, que ustedes los hombres apenas se sientan un poquito mejor, se sienten mejorcitos. Sí. Allá va para la calle. Sí, que como animales. No le agarran patas. Sí, pero fíjense que la vez pasada yo tenía el cipote empachado. Ah, mire. Yo le dije que estaba empachado, no me querían querer. Ah, sí, no, de aquí yo te me digo. Pero entonces yo me fui para donde Doña Juana, y no es que me lo asobó, y me le di una purguita de aceite. Y mire, lo dejó, cheque, esa doña es pesada. El cipote contarle que no quería ni comer, y solo agua, y agua, y agua. No, es que, te voy a decir una cosa, es que el empacho solo eso pide, agua y más agua. Sí, es cierto. No, si Doña Juana es buena asobadora, fíjense. Yo me empaché de guar una vez, solo guar un pedí. Ah, callate vos dejo. No, 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 no. Vaya, seguí hablando, muchacho. Pues le estaba contando, mire que, se acuerda usted de aquel cipote de, ¿cómo era que se llamaba este cipote, hombre? Prudencio. Ah, Prudencio. Sí, prudencia, el chico en ese hombre que, no, mira que se le cayó la mollera, mamá, sí, hombre, y va a creer usted que ella lo arregló, mire, ella lo agarró y como que le echó guaro al hombre por buchadas en la espalda, con un poquito de ruda, mire, le dio vuelta al cipote, patas arriba, y va a creer que ligerito ahí andaba ese cipote corriendo por la casa, mire. Pues no me dijo nada, Juanita, de tu papá, vos, es que salió a la carrera porque como que la buscaban en la casa, vos. Es que así pasa, si, hasta que otro lado vienen para que Juanita lo sobe, cabrón, buenísimo. Qué mano de señora, es que Dios le dio ese don para que ayude a los demás, por eso bendecida esa señora, realmente bendecida. Sí, hombre, ve, mira que por estar platicando se me había olvidado, hombre, ahí en el caballo le ando unos elotes, mire, sí, hombre, se los voy a dejar a su casa, mire, doña Rebeca. Gracias, no te hubieras molestado, muchacho. No, hombre, qué va a creer usted. Siempre es servicial, vos. No, hombre, me voy a ir adelante, mire, para esperarla ahí en la puerta de su casa. No, está bien, muchacho. Sí, sí, sí. Y no debería de tomarte tanta molestia. No, hombre, y usted que dice esas cosas, hombre, si nosotros las queremos mucho, ya sabes, mire, 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 mire. Allá le espero, mire. Vaya, por favor. Permiso, muchacho, nos vemos luego. Doña Rebeca. Ajá. Gracias a Dios que la encuentro, hombre. Ay, qué pasa, don Fabio, lo veo preocupado. Ay, Dios mío, mira que están avisando en el radio que hay que tomar precauciones, hombre, hombre, porque ahí ven el tal huracán Micho, hombre. Es que ya se convirtió en una tormenta, hombre, que se está metiendo en todo el país, tío, hombre. Pero nosotros vivimos en el centro del pueblo. ¿Qué nos puede pasar, don Fabio? Ah, no, 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 pues yo no sé, pero dicen que los ríos se están saliendo del caos, hombre. Ay, eso es peligroso, hombre. Sí, peligrosísimo. Sí, peligrosísimo. Bueno, y entonces, y este que se ha quedado dormido, mire, despertaste vos, hombre. Ah, él era, ah, ah, ah. Ah, bien interesante. Yo pensé que era un saco que tenía tirado usted ahí. Ah, pues a saber. No, pero fíjate, eso mismito le estaba diciendo ya rato aquí a doña Rebe. Ajá. Esto se puede poner más mal, hombre. Yo creo que se puede poner muy negra, hombre. Vamos por ahí, hay que cerrar los cuartos y las puertas, ventanas, todo, para que quede seguro de por si las moscas. Y como soy tan pobre, lo único que me acompaña son mis santos. No, pero mire, doña Rebe, de todos modos, hay que ser precavidos. Ajá. Ah, y, y cómo está lo de la mujer que usted me estaba contando antes de eso del micho, usted. Ah, pues, fíjese que estuve pensando en lo que usted me dijo, hombre. Ajá. Y ya me siento tranquilo. Qué bueno, qué bueno. Es que usted tiene el don de aplacarlo a uno, hombre. Ya no se vuelve a meter en problemas, don Fabio. ¿Para qué? Acuérdese que las jovencitas buscan a los viejos para bajarles el dinerito. Eso es cierto. No, porque los viejos sean guapos y apuestos. Oh, si eso ya lo entendí, doña Rebeca, ya lo entendí. No, y en estos tiempos hay muchas cosas malas. Ahí tiene usted. ¿Qué tal si le pasa en el SIDA, pues? Ay, Dios me guarde, doña Rebeca, Dios me guarde. Pues esas caras bonitas, escucha bien, don Fabio, esas caras bonitas son las más apatecidas. Ya ni sé lo que estoy diciendo, imagínese. Pero apatecidas. Y apatecidas, pues. Y por eso son las que se contaminan más rápido. Es verdad. Porque hay cipotas que creen que por bonitas se van a conquistar a todos los hombres del mundo. Eso no debe de ser así, no. Es verdad, hombre. Ah, bueno, si yo pensaba que solo yo me andaba perdiendo, hombre. No, no, hombre. Pero qué puercas, hombre. Si mi compa Lázaro también andaba embramado, mire, con una muchacha de 15 años, imagínese. Los han de haber bajado gruesos. Hasta empeñó el tractor, imagínese. ¡Qué barbaridad! Pobres las hombres que se dejan llevar por el enganche. No, sí, sí. Y las jovencitas que son pícaras o los viejos buscan para exprimirlos. Así está el asunto, ya le digo, pues. Bueno, pero ya ve, doña Rebeca. Esas son lesiones para uno, me encanta de papo. Bueno, pues, claro, pues. El día 28 de octubre comenzó a llover por poquitos en aquella comunidad. Era una de esas lluvias que nuestro pueblo le llama chis-chis por la forma en que caen las gotas. Pero por la radio comenzaron a avisar a los vecinos de las aldeas cercanas al río que evacuaran. Que se salieran inmediatamente de esos lugares. Luego las lluvias llegaron fuertes, con truenos y relámpagos terribles. ¡Ey! ¡Ellame! ¡Mente! ¡Hay que salir de aquí, hombre! ¡Pámonos, atención, mírenme! ¡Hay que salir de aquí, hombre! ¡Vesinos, vámonos, que ese río va a crecer! ¡Atención, mucha atención! ¡Vámonos! ¡Lleven solo lo indispensable! ¡Que la tormenta va a rellenar! ¡Vámonos! ¡Sólo saquen lo indispensable! ¡Claro, vámonos! En efecto, la lluvia llegó más fuerte. Los truenos eran aterradores. Y cuando menos lo esperaban los vecinos, el río se salió de su cauce. ¡Oye! ¡Que me vean! ¡El río está creciendo, hombre! ¡Véjense! ¡Vámonos! 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 de las casas de aquel pueblo. Una a una iban siendo arrastradas por la corriente. Doña Rebeca encendió una vela y se arrodilló para rezar. Divino corazón de Jesús, virgencita de su llapa, que no me vaya a suceder nada. Salve mi vida, se lo suplico. Este salve María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el mundo de tu vientre Jesús. Seguía lloviendo y el río se fue llevando todas las casas. Pasaban en la corriente camas, sillas, techos, animales, madera, trastos de cocina. En aquella gran corriente hasta que finalmente solo quedaba una casa, la de Doña Rebeca. De repente la pequeña casa de Doña Rebeca quedó cubierta de agua y lodo. El siguiente día por la mañana, el río había bajado su cauce y para asombro de todos, Doña Rebeca estaba viva. Había salido del fondo de su casa, cubierta de agua y lodo. Mi sagrado corazón y la virgencita de su llapa me salvaron. Esto fue un milagro, un milagro. Y eso fue lo que ocurrió. Y aún así, hay quienes no creen en los milagros. Muy buenas noches. Hoy presentamos el Rayo de Luz. En la ciudad de La Paz ha habido mucha gente que se dedicó a la brujería. Y el barrio conocido como Cururu fue el más famoso en aquellos días en que se hablaba de encantamientos, de fantasmas, de aparecidos, de males y hechizos. Pero un joven llamado Danilo estaba encantado con los brujos del lugar y andaba investigando si él podría aprender las malas artes. Así que sostuvo una conversación con Doña Chenta, una señora que hacía tratamientos a los que supuestamente habían sido hechizados por sus enemigos o por sus mujeres. Dígame Doña Chenta, ¿es verdad que usted cura con espíritus? Así es Danilo, pero no atiendo a cualquier persona porque siempre hay incrédulos. Pero, ¿qué clase de trabajo son los que más le llaman la atención? Ah, esa es una buena pregunta. Aquí vienen a buscarme de Comayagua, Siguatepeque, San Pedro Sula, de la capital, de otros lugares para que les ayude a tener buena suerte, a curarse de males, especialmente gente que ha recibido males de personas que ni piensan que les pueden hacer daño. Ah, ¿y cómo hace para detectar a esas personas? Con el naipe. Ese naipe que yo tengo es especial. Ahí encuentro la respuesta a las preguntas que me hace. ¿Y cómo aprendió estas cosas tan interesantes? Bueno, a veces hay quienes estudian. Otros como yo es que ya traemos el don para hacer estas cosas. Dígame, ¿y cómo podría aprender yo? Pregúntale a Macario. Él sabe más que yo. Bueno, lo voy a visitar a ver qué me dice. Esa noche Danilo fue a visitar a don Macario. Llegó a aquella casa donde todo era misterioso. Saludó y se fijó que las paredes estaban llenas de fotografía de gente ya fallecida. En medio había una especie de altar con cortinas moradas. El viejo saludó con afecto a Danilo pues sabía que el muchacho andaba deseoso de aprender aquellas cosas ocultas. Así es, Danilo, ¿qué quieres aprender? Sí, don Macario. Estoy muy ansioso que usted me explique porque me dijo doña Chenta que el único que me puede enseñar es usted. Bueno, mijo. Vamos a darte las primeras lecciones porque para esto hay que tener valor, muchacho. No tengo suficiente valor, don Macario. Tengo suficiente valor. Solo dígame lo que tengo que hacer y lo hago. Bueno, muy bien. Te voy a dar este frasco, mira, para que aquí me traigas tierra de cementerio. Te vas a las doce de la noche al cementerio del pueblo, vas a decir las siguientes palabras. Pon atención. Su Saúl, su Saúl, las vas a decir varias veces. Tal vez escuches algunas cosas, pero si tenés suficiente valor, vas a recoger la tierra. Oigas lo que oigas. Yo no tengo miedo. Deme el frasco. Aquí está. ¿Cuándo quiere que vaya al cementerio? Vas a ir mañana, porque mañana es viernes. Es un día especial para los brujos, para nosotros. Solo eso tengo que decir. Su Saúl, su Saúl. Es todo. Eso es todo. Pero ahí vamos a comprobar si es cierto que tenés valor. Es así. Yo te voy a enseñar a practicar la brujería. Danilo a nadie de su familia, y mucho menos a su novia, le había platicado de esas cosas que rondaban en su cabeza. Estaba muy emocionado, porque Don Macario le había encomendado una prueba de valor. Tenía la plena confianza en que no sentiría miedo a las doce de la noche en el cementerio. Se había hecho el propósito de aprender brujería, porque las malas artes le habían encantado desde pequeño. Apretó el frasco con decisión, y se prometió a sí mismo que sabría cumplir con lo que le había sido encomendado por aquel brujo de su pueblo. Llegó el viernes y fue a visitar a Mercedes, su novia. Hola, amorcito. Te estaba esperando para que me ayudase a pasar esas maceteras que son ahí en la sala, para el patio de la casa. ¿Me ayudas? Con mucho gusto, mi amor. ¿Esto dónde la pongo? Mira, ahí pegada a la columna, cerca de la puerta. Vamos a ver. Oye, pesa su papadita. Ahora la otra, mira. Esta la pones, déjame ver, al otro lado, para que se miren bonitas, al lado de las columnas. Agarrala con fuerza, que esa pesa más. Casi se me sale uno de aquellos. Tan penco que sos. Bueno, aquí hay agua en esta palangana para que te laves las manos, mira. Todo esto merece un besito. Claro. Ay, vamos a ir a la iglesia el domingo, ¿verdad? Bueno, quién sabe, porque mi mamá quiere que la acompañe a hacer un mandado a Marcana. Ay, mentiroso. Si yo te conozco muy bien. Lo que pasa es que no te gustará la iglesia. Y dice mi papá que si vos no vas a la iglesia, es que no sos cristiano. Y entonces, pues después, pues no vamos a poder vernos. Entonces, si voy a ir con ustedes. Ah, ¿verdad que sos un bandido, ah? Y vas a cenar con nosotros, ¿verdad? Bueno, a mí me dan pena cenar en tu casa. Ay, ya estás. Pero en fin, las tripas son las que mandan. No te digo, pues si sos un penco completo vos. Danilo se quedó a cenar en casa de su novia. Los papás de la muchacha eran muy católicos. Así que después de orar, agradeciendo a Dios por los alimentos, se pusieron a comer y después a platicar. Ajá, entonces Danilo, ¿tenés la idea o el propósito de ir a estudiar a la capital? Así es, señor. Yo tengo deseo de superarme, de ser alguien, de salir del montón. Además, no quiero ser carga de mis papás o de mis hermanos mayores. Tengo que abrirme camino. Ay, qué bueno que pensés así, muchacho. Ya ve, mamá, que le dije. Danilo es un joven con muchos pensamientos buenos. Eh, en estos tiempos, los jóvenes han dejado de pensar así, para dedicarse a cosas que nada nos benefician. Ay, qué bueno eso sí me alegra. Pero si así es tu pensamiento, así van a ser tus acciones. La Biblia dice que el hombre es lo que piensa. Nos vas a acompañar a la misa el domingo, ¿verdad? Sí, voy a ir con ustedes. Ven, muchacho. Antes que ninguna otra cosa, uno debe acercarse a Dios. El que está con Dios, lo tiene todo, todo. Además, un hombre joven debe tener corazón limpio. Sí, lo sé. Y hago todo lo posible por estar bien. Yo voy a recoger los platos, mamá. Ha sido una cena deliciosa, señora. Y agradezco mucho. Me alegra que ya haya gustado, muchacho. Bueno, bueno, bueno. Vamos al corredor para que sigamos platicando, muchacho. Bueno, vamos. Vamos. Danilo y su futuro suegro estuvieron platicando de la vida. El señor le hizo hincapié de buscar a Dios. Y así fueron pasando las horas. El muchacho se despidió de aquella noble familia y se fue para su casa. Pero estaba pendiente de la hora. A las once y media de la noche se fue para el cementerio. Porque a las doce de la noche pasaría su prueba de valor. Al acercarse al cementerio, escuchó el monótono canto de los gríos y el canto de algunas aves nocturnas. Lo que hacía más tétrico el lugar. Llegó al portón principal del cementerio. Entró y pasó por una tumba llena de flores. Lo que indicaba que esa tarde habían enterrado a alguien. Siguió caminando hasta llegar al centro del cementerio. El canto de las aves nocturnas y las voces que comenzó a escuchar comenzaron a poner nervioso a Danilo. Quien agarró tierra y la echó en el bote diciendo aquellas palabras extrañas que le recomendara el viejo brujo. ¡Sus aún! ¡Sus aún! ¡Sus aún! ¡Sus aún! ¡Sus aún! Como pudo, Danilo caminó hacia el portón seguido de unas risitas extrañas y requejidos. Pero no volvió a ver. Al salir del cementerio sintió que alguien caminaba detrás de él. Sin embargo, no se detuvo y siguió caminando hasta llegar a su casa. Llevaba el frasco apretado y así lo tuvo hasta que logró dormir. Al día siguiente se fue donde el viejo Macario y le entregó la tierra de muerto, la tierra del cementerio. Ya veo que tenés valor, muchacho. Mucho valor. Otro no hubiera resistido las cosas que ahí se escuchan. No la resiste muy bien, muchacho. Cuando salí sentí que alguien venía caminando detrás de mí, don Macario. Es normal. Pero ahora que ya sabemos que tenés madera para convertirte en brujo, vamos a comenzar con las lecciones. Primero, vas a tomar el contenido de este bote. ¿Todo? Sin dejar una sola gota. Eso es. Ahora vamos a entrar en el cuarto de un solo. Yo puedo entrar. Vamos a quitarnos los zapatos. Después de quitarse los zapatos, entraron en un cuarto iluminado por velas rojas, negras y amarillas. Había una estrella en el suelo y ahí se colocaron los dos hombres. Agarrémonos de las manos, hijo. Muy bien. Aquí estamos, amo y señor del mundo. Él te quiere dedicar su vida sin hacer ningún pacto. Simplemente quiere utilizar ciertos poderes para poder embrujar a quien se le ponga en frente. ¡Los tendrá! ¡Los tendrá! ¡Los tendrá! Una sombra negra se proyectó en la habitación donde el viejo había levantado un altar satánico. Al desaparecerse la sombra, Danilo temblaba de pies a cabeza. El viejo le colocó una mano sobre el hombro. Calma, calma muchacho. Sí, sí, sí. Es tu primera vez. Pero ya tienes la promesa del amo. Tendrás poderes que aún no te imaginas. Ja, 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 ja. Cuando Danilo llegó a su casa, esa noche no durmió. Pasaron por su mente ideas oscuras. Fue hasta en la madrugada que pudo dormir y se levantó tarde. No podía escaparsele la voz que había escuchado. ¡Los tendrás! ¡Los tendrá! Caminando por una de las calles, miró a un perro olfateando una lata de basura y de inmediato mentalmente ordenó. ¡Quiero que ese perro se muera ahora mismo! El perro evitó. El perro evitó un aullido y cayó muerto. En ese momento comprobó que tenía poderes. Pero había que hacer otra prueba para convencerse si en realidad le habían sido donados los poderes de los brujos. Dos mujeres venían caminando y de inmediato él ordenó con su mente. Quiero que esas dos mujeres se caigan. ¡Ay! ¿Quién empujó? ¡Dios mío! ¿Qué es esto? ¡Ay no! ¡Ven a cantar! Danilo pasó cerca de ellas y se rió disimuladamente mientras las mujeres se levantaban del suelo y sacudían sus vestidos. Ahí se dio cuenta que realmente tenía poderes pero los emplearía en cosas grandes y no en diversiones. Se fue a la casa de su novia quien lo recibió con los brazos abiertos pero... ¿Qué te pasa Danilo? Nada. ¿Por qué? Es que no sé sentí como algo extraño cuando me abrazaste como si... ¿Cómo si qué? Ay como si hubiera algo malo en vos ay no sé cómo explicártelo mi amor. Pero es que debe de haber una explicación. ¿No te parece mamacita linda? Ay con vos no se puede hablar en serio. Bueno olvidémoslo. Mañana es domingo y prometiste ir con nosotros a misa. ¿Te acordás? ¿Vas a venir? Acuérdate que papá te quiere ver en misa. No se te olvide. Ya te dije que no te voy a fallar. Además no quiero que el viejo se enoje conmigo y después no quiera que nos miremos. No te preocupes amorcito. Bueno pues que no sea una mentira porque vas a perder puntos con mis papás acuérdate. ¿Y qué? ¿Vamos a ir a dar una vuelta? Claro que sí. Ya tengo permiso con la condición de que regresemos rapidito. No hay problemas. Vámonos. Vamos. Como decíamos Danilo estaba locamente enamorado de su novia y no quería perderla. Así que aún en contra de sus deseos tendría que ir al siguiente día a la iglesia donde se celebraría la Santa Misa. Eso no lo detendría para seguir practicando sus poderes de brujo. Poco después regresaba con su novia a la casa. Así me gusta. Que los dos sean cumplidos y que no quebranten su palabra. Les digo que vengan temprano y veo que me obedecen. Qué bien. Ya sabe que no lo voy a defraudar señor. Bueno, ya está listo para mañana. Vamos a tener la visita de un misionero. Por eso es que me interesa que vengas con nosotros a recibir la Santa Misa. Es que es bueno estar cerca de Dios. Sí, sí. Este sí. Es que es claro. Es seguro. ¿Te pasa algo Danilo? No, no, no. No, no, no es nada. Es que estaba pensando en otro asunto. Pues ya sabe, aquí me va a tener temprano. Ay, sí. Qué alegría que todos vamos a ir a la misa mañana. Todos juntos. Llegó el domingo. Danilo se catenó bien para la ocasión. Sabía que todos lo estaban esperando. Pero como ya había tenido contacto con el mal, voy a probar mis poderes con ese predicador. Cuando comience a hablar, ordenaré que salga corriendo de la iglesia. Yo me imagino qué cara van a poner todos. Esta sí que no me la pierdo. Hasta entonces se darán cuenta de lo poderoso que soy. Fue a la casa de su novia Saludó a todos que por cierto lo estaban esperando Agarrado de la mano de su novia Se fue detrás de sus suegros y sus cuñados hacia la iglesia Llegaron a tiempo porque el sacerdote Ya estaba parado frente al altar mayor Amadísimos hermanos, muy buenos días Reciban la bendición de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Pueden sentarse Vamos a hablar del Evangelio de Jesús Quien murió por nosotros en la cruz Para redimirnos de todos los pecados del mundo Quiero que este misionero salga corriendo ahora mismo Pero el misionero siguió predicando la palabra de Dios nuevamente Y con su mente Danilo le ordenó que saliera corriendo inmediatamente Pero el misionero siguió hablando y dijo Y posiblemente Dios escogerá entre ustedes a alguien Para que predique su palabra Y en ese momento Un rayo de luz iluminó el rostro de Danilo Todos se asombraron al ver aquel portento No se sabía de donde venía la luz Pero el rostro de Danilo estaba iluminado Y una transformación celestial Le estaba ocurriendo Todos cayeron de rodillas Y cuando el sacerdote hizo la señal de la cruz para bendecirlo Se cerraron las puertas de la iglesia Y comenzó a llover torrencialmente Aquello duró solo un instante Y cuentan que Danilo se convirtió en sacerdote Y que sirvió a la iglesia durante muchos años Hasta que envejeció y se murió Muy buenas noches